Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal, espero ya estén súper bien. Hoy vamos a jugar el juego de Fall Guys Ultimate Knockout. No lo he jugado, como siempre les digo que no he jugado. Vamos a ver qué tal está. Mis hermanas me comentaron que está súper divertido, vamos a ver si es cierto. Ya lo usamos. Les iré platicando de qué trata el juego. Como pueden ver, está muy, muy lindo. Aquí iremos viendo de qué trata y a qué lo presionan. No sé si les pasa que se meten al juego, no leen y no saben ni de qué rayos trata. ¿Cómo se juega? Dale jugar para entrar a una partida. Tendrás que correr, perseguir y superar en ingenio a otros 59 participantes en una selección. Aleatoria de rondas hasta que consigas la victoria. Es como un Battle Royale, pero kawainietco. Compita en partidos para conseguir elogios y gánalas para obtener monedas. Que podrás intercambiar por divertidos premios para vestir a tu personaje. Además, puedes desbloquear recompensas especiales en cada temporada jugando y aumentando tu nivel de fama. Como un Battle Royale, pero como lo vuelvo a decir. ¡Ay, qué lindo! ¡Miren ese unicornio! Ok, además de saltar, bucear y agarrar, puedes moverte con el joystick ajustando la cámara con este otro joystick. ¿Qué es el joystick? ¿Derecho? Derecho, derecho e izquierdo. Eso es todo. Dale a jugar después de este mensaje para empezar la partida. ¡Ah, por esas coronas! Vale. Ok, este es nuestro personaje. No, pues no tenemos... ¡Ay, la expresión! Así, con las flechitas, vamos a... ¡Ay! ¡Ah, o sea, lo tengo que tener mantenido! Vean. Es esta. Esta, esta. Esta sería... Saludando. ¿Esto puede salir? Está linda. ¡Ay! Calidad de plataforma. No tenemos atuendos, imagino. Ok. No, pues rosita. Rosita. Estampado. Tiene unos chanes color rosa. Está lindo. Este, lo dejamos así. La carita, al parecer, va a tener diferentes. ¡Ay! Puedo ser un lobito. Lobo malo. Para que no ande... No ande sin cubrirse la cabeza. Y... Igual, las patitas. Igual, las patitas. Ok. Aquí tenemos los elogios. O sea... Vendría haciendo lo que te van a regalar. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! Todo está muy lindo. Ok. Aquí puedes comprar. Nosotros solo tenemos... Nosotros solo tenemos... Ni vean. Apenas lo estamos jugando. Pero está bien lindo. Oh, consigue el elogio. Tienda de... Ok. El audio y toda la cosa. Vamos a jugar. Vamos a empezar el jueguín. Esperemos ver a que agarren. Porque ya tenemos mucho rato intentando entrar. A mí me sigue apareciendo buscando jugadores. Así. ¡Ay, ya! Rellenando. ¡Uy! No, tengo... Y yo creo que ya 20 minutos, Guareja. Que nada más no. Vamos a investigarle bien. Porque luego... Por eso no entendemos. Como se juega, corre manteniendo el equilibrio con las filas. Y balance... De balance... De balance... De balance... O sea, que todavía no lo juegas. También es. Vamos a ver qué tal. ¡Ay, me caí! No puede ser, no te pasó. Nos salvó desde el principio. ¡No! ¡No! A ver... ¡No me entiendes! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Un، no, no! ¿Qué? 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 Ya, otra vez, en fron $0, ¿no? Ya, pues un poquito más Ya llegaste? Eres el azul Eres el azul con rayitas Ay, no, 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 no ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Quiero llegar! ¡No! ¡Yo no! ¡Otra vez! Creo que se vas a pasar y yo no. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me eliminaron! ¡Qué pena! ¡Ay no! ¡Qué buena! ¡Ay no! ¡La pura risa! Ok, ya dice rellenando. ¡Otra partida! ¡Otra partida! Esperemos esta vez clasificar. Sortea los obstáculos y corre hasta la meta. ¡Ay no! ¡Yo! ¡No! ¡Fue muy vergonzoso mi partida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Uh! Tienes estrellitas Creo que me apareces con una flechita Ay no, no, no No, no, no No, no, no Me he echado falla gracias No, 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 no No, 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 no No, 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 me regreso Corre, corre No, mole, mole Ahí está, ya Ya voy en las delitas Ay no, qué rica Ahí estoy, ahí estoy Sí puedo, sí puedo Como si Mi rojo no está viejo Ay no me voy a mover por acá No, no tienen piedad No, Lupita Volé súper, pero súper lejos No, me tumbó Oiga no, no Qué feo, me empujaron No, no, no No, sí podemos Sí podemos Si podemos Yo vole No, espiren si Lo vole No, no, espiren si Lo vole Ay yo No, no, no Te lo vas a, te lo vas a hacer Tú puedes Tú puedes, tú puedes ¡No, no, no, no! ¡Caí! Sí, sí, puedes. ¡Ahí es cierto! A ver... ¡Ay, no! ¡Son dos! ¡Solo quedan dos! ¡Solo quedan dos! ¡No! ¡No, no! ¡Le presioné al X! ¡Perdón! ¡Vamos a salirnos! ¡Ay, qué vergüenza! ¡No, no, no, no! ¡Qué pena! ¡Ay, mira cómo nos empujan! ¿Dónde estás tú? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No te pases! Creo que te ca... No, el mundo está... ¡Ay, creo que ya te... ¡Ay, la de acá no se abre! Yéndome yo a la del fondo y no te hago... ¡Ay! ¡Esto puede pasar el... ya! Sí, este... Están los ojos... Están los ojos... ¡Ay, no! ¡Otra vez descalificada! ¡Somos písimas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez vámonos! ¡Qué... ¡Qué chungo! ¿Cómo se juega? ¡Sortea los obstáculos y corre hasta la meta! Ya no la sabemos, pero por más que la leemos... Nada más no llega... ¡Ay! ¡Ay! ¡Sortea! ¡Ay, mira! ¿Ya viste? Va a ser como... Si te caes al agua... ¡Vamos! ¿Dónde estás? Creo que ya... Tienes rayitos... Ok, ya... Te vi... ¡Uy! ¡Qué meto! ¡Ay, ya te vi! ¡Hola! ¡Fue detrás de ti! Creo que ya va a ser un poquito más... No empujen, no empujen ¿Ya llegaste? Ay, yo no, yo ya me quiero llegar Quiero sentir el triunfo Quiero sentir el triunfo Ay, perdí La misma en la que Ah, no, entonces estoy perdiendo ¿Dónde estás? Ya, ya te vi, ya te vi ¡Quítense! ¡No me tomen, no me tomen! Yo también Como que entre yo y ellos ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya te vi, ya te vi! Voy atrasito de ti Voy atrasito de ti ¡Ay, yo voy muy, yo voy más atras de ti! Ya vas atrasito, ya pasaste de aquí ¡Sí, ya te vi! ¡Corre, Lulu, corre! ¡Gana, gana, 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 gana! ¡Gana, gana, gana, gana! ¡Ay, a mí también! No, 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 sí puedo, sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo, sí puedo Mientras no te sumes, todo está bien Creo que llegué ¿También llegaste? Primera vez que vamos a pasar Ah, no, yo a la segunda ronda Las puertas del terror Déjate, busco rápido Creo que estás hasta enfrente Ah, ya, ya estás atrás Atrás Sí, ya te vi Acuérdate con X, con X, con X, con X Tú corre como si no hubiera mañana ¡Ay! Eso de mentira Corre, 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 corre ¡Ay, no, 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 no! Podemos, Lupita, podemos, Lupita Sí, pasé Esquiva la fruta voladora Y corre por la cinta transportadora Hasta la meta Ya, vale Qué sabiduría Oye, es una fila Vamos Ya, esa soy yo Estoy corriendo, hermana Pero me pisaron Aaaaaaah A ver Tata 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 el ladito Tata el ladito ¡Hasta al otro ladito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! Uf Por esto es cierto ¡Ay, Dios! ¡Nuye, Dios! Pero, oye ¡No! ¡Una pesa! ¡Oh, magia! ¡No! ¡Honduras, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Sí, sé que ibas súper bien! ¡No! ¡Me eliminaron! No sé qué es lo más feo. Saber que perdiste o que te tumben. ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te vi! ¡Estás atrás! ¡No! ¿Por qué me hiciste así? ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! Es como que solo corren y corren sabiendo que pueden esperarte poquito. Y seguí... ¡Ay! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, vean! ¡Atroces! ¿Ya pasaste eso? Creo que es la partida en la que más rápido nos eliminaron. ¡Ay, lo que feo! ¡Sí, ya lo jugamos! ¡Sí, ya! ¡Fuerza! ¡Ay! Es que compañeros... No hay necesidad de... Bueno, sí, sí hay necesidad de... No, bueno, todavía no llego, pero pases. ¡No! ¡No, no, no, Lupita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Perdimos! Espero que les guste este video, que les haya sacado una que otra risita. La verdad me divertí mucho, aunque también me estresé porque me pisaban mucho en mis pozos. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. Nos vemos para la próxima. ¡Bye!